El gallo madrugador El que se levanta temprano obtiene el mejor gusano. El gallo madrugador ¡Oh, me gusta paladear lo bueno! ¡Qué sabroso desayuno! ¡No vuelvo a creer en los viejos rebranes! ¡Masimo! ¡Masimo! ¡No me va a la vista! ¡Cierren la llave, Llenagua! ¡Cierren la llave, por favor! ¡Cierren esa llave! ¡Muy bien! ¡Si eso es lo que quieres, lo haré para que no digan que los gusanos somos desobedientes! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Aquí está el gusano! ¡Pégale con esto! ¡Vamos! ¡Aplasta de un masazo! ¡El pobre no se da cuenta de que estoy más lindo que él! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aplausos! 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 ¡Ahora me dan un puño rostizado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apuesto a que no te atreverías a volver a hacerlo! ¿Acaso te propones algo, eh? ¡Gracias! ¡Hola, tío! ¡Hola, cacave! ¡Gracias! ¡Un momento, señora! ¡Comete un grave error! ¡Yo no soy una víbora! ¡Soy un pequeño gusanito! ¡Y engañé al gallo con estas cabeles que no ven! ¡Ah! ¡Con que así es como me engañó, eh! ¡Ese miserable gusano no volverá a tomarme el pelo gusano! ¡Oh! ¡Ey! ¡El gusanito que buscas está aquí! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Volverme! ¡Ey! ¡Volverme! ¡Ey! ¡Ay! ¡Volverme! ¡Arten 위 comentarios! ¡Y suben acá! ¡Llh en laiga! ¡Estra! ¡El gusano se ha ido, tonto! ¡El recuerdo se acaba!